Bueno, vamos a iniciar ya la dedicación de Mara, Daniel y Vicente. Hola, bienvenido. ¿Cómo andan? Esa foto con nuestros padres. Querían mis padres y los padres de Mara. Eso fue el día que firmamos. Y aparte ya veníamos con un contexto medio complicado, en el que aumentaban las cosas todo el tiempo, cada vez que teníamos que comprar algo, como que ya veníamos remándola y bueno, con lo de la pandemia fue como... Una luz en la oscuridad, ¿no? Es impresionante, pero hay que terminar una casa en pandemia mundial. Es un milagro, locos. Sí, nos unió porque es una unión... La unión hace la fuerza, como quieran decirle, pero si no te estás unido no podés hacer nada. Es increíble la paciencia que tiene esta gente. Porque sí, todos, ¿no? Nati, Martín, Rodrigo, Gloria, Hugo, Dayana, Vicente, de toda la gente de hábitat, de todos los que han venido. Ahí está viendo Milagro también que ha venido. Es impresionante. Aparte siempre ayudando, siempre aportando. O sea, nunca con presión ni nada. Siempre intentando buscar una solución y la verdad que eso nos ayudó un montón también. Siempre nos sentimos acompañados. Es que nunca se sintió como superficial. Eso es lo importante. Claro, siempre fue genuina la solución. Uno se da cuenta cuando alguien no es genuino, ¿no? Como dice acá la compañera. Era que se sentía esa vibración, ese corazón. Incluso la gente de las brigadas y de la aldea. Cuando vino la gente de Medlife, una energía, se tenía que ir y vamos a quedarnos media hora más. Bueno, dale al toque. Bueno, bien. Eso fue. No qué sé. Es impresionante que se logre esto no en esta situación en la que estamos ahora, sino en el mundo, ¿no? Cuando hay cada vez menos solidaridad y qué sé yo. Es para que se conozca. Boca en boca hay que hacer con nosotros, con las redes. Se tiene que conocer esta movida. Porque es muy bueno. No tiene que pasar desapercibido. Y lo veo yo. A mí me toca una vez más agradecer a la empresa, a Medlife, por haber acompañado la construcción de esta casa, de este hogar. La verdad que estoy muy emocionado por la familia, por todos, por Mara, por Daniel, por Vicente y por Woody ahí que está presente. Va a tener... Está emocionado. Va a tener una nueva casa. Y la verdad es muy lindo tener una casa propia. Mira, nos han cambiado la vida. Y nosotros también nos hemos cambiado la vida. Porque pase lo que pase, sabemos dónde tenemos para dónde parar, ¿no? Eso es lo que pasa. Eso está bueno. Gracias. Muchas gracias de corazón de acá. No, gracias a ustedes. No sé si es un mensaje bien completo, sino que es un agradecerle la oportunidad de poder ayudar. Porque, de verdad, en la vida no hay tantos espacios para tener un impacto real sobre la vida de una familia, sino que tipo la experiencia de hábitat para la humanidad. Entonces, para mí, esta experiencia como responsable de voluntarios internacionales y de brigadas de argentinos fue una experiencia súper linda. Y cada día, casi cada día en mi vida actual, que es muy diferente de la vida de hábitat para la Argentina, estoy recorriendo unos, sí, recuerdos de estas experiencias en el barrio y tener la oportunidad de ayudar de verdad a la casa de Dani y su familia y a Vicente. Los saludo también. Fue una experiencia súper linda y muy fuerte para mí y también para todos los voluntarios que tuvieron la oportunidad de participar. Para mí es una experiencia que te puede un poco cambiar tu lamenta y ver la vida de una otra manera. Como organización cristiana también nosotros queremos agradecer a Dios por haber hecho posible todo esto por este hogar y pedimos que Dios los acompañe siempre en este hogar. Y esto es un poco lo que ustedes están haciendo hoy alumbrando, siendo luz para que todos podamos ver lo que se puede lograr con la fe en acción. Te voy a robar una frase de mi mamá, Esther, que siempre dice vos loco, hacé por fe, por fe vas a poder hacer todo. Y tenés razón, porque es más o menos lo que estabas hablando vos. Sí, fue pura fe, olvídate, pura fe. Y dice que la fe mueve montañas o la esperanza, no sé cuál era, me parece que es la fe. Sí, sí. Se mueve montañas y nosotros en Hábitat creemos en la fe en acción. Fe pero también acción y ustedes pusieron acción también. Sí, activamos a Moreno, olvídate, sí, sí. Me parece que lo que más les quiero destacar son dos cosas que las dijeron, una es el optimismo que tuvieron durante todo el proceso de construcción, yo los acompañé durante el primer año de construcción y la verdad que la fuerza y la guerra que les pusieron es impresionante y después el saber rodearse de gente para aprender y tener una mano cerca. Me parece que si hay algo del aprendizaje del proceso de construcción, sobre todo cuando uno no tiene conocimientos digamos de construcción es el saber ponerse al lado de gente que empuje con uno y que también esté dispuesta a enseñar y me parece que ustedes lograron encontrar quienes les den una mano y quienes los apoyen y quienes los acompañan y la verdad que eso es muy lindo de ver cómo llegan a resultados y puertos maravillosos. No, más que nada decirles gracias a ustedes por lo que lograron se ve la felicidad de una familia que encima en estos tiempos de crisis y de pandemia de que todo cuesta mucho ver que nacen nuevas esas nuevas cosas la verdad que es muy lindo. Y más que nada eso gracias y gracias de parte de toda la familia también que acá están todos recontentos casi por llorar. Oh yeah I'll tell you something I think you'll understand When I'll tell you something I wanna hold your hand I wanna hold your hand I wanna hold your hand Oh yeah I wanna hold your hand I wanna hold your hand